Ahora viene con nuevos personajes Y muchos mejores, te lo digo con convicción Inicialmente sería un show, pero tras la aceptación que tuvo el video a votar surgió el proyecto de una película Parte de esto se verá reflejado en el ciudadano Kramer que narra como la publicidad de su espectáculo es confundida por la opinión pública con una candidatura a la presidencia El comediante volverá a actuar junto a su esposa Generalmente cuando hay éxito uno tiene masividad es muy bien visto, entre comillas, que uno puede estar ligado a una fundación ese tipo de situaciones, entonces eso me ocurrió a mí en la vida y empecé a hacer una reflexión con respecto a esto de las fundaciones y a raíz de ese tema me meto un poco a este mundo, al servicio social Ella es cantante en esta película, si bien no se le saca no canta mucho la película, solo el jingle de la campaña y está contenta, así que es un personaje mucho más cómico Además de dirigir, Kramer interpretará 24 personajes para ello nos contó cómo se prepara día a día Todos los días, como quien va al gimnasio y hace su abdominal y esto que está todos los días viéndolo a los personajes de hecho CNN es mi portal favorito porque está todo el tiempo la entrevista, ¿cachai? a cada rato van políticos a hablar, veo el programa Ciudadanos te sigo Daniel, te sigo, eres muy bueno y ven a ver, de hecho quería llamarte por teléfono porque si quería ir a actuar en la parte del debate El ciudadano Kramer contará con nuevos personajes A Iván Fuentes, del sentimiento más íntimo de la Patagonia Esperemos que sí, ¿no? Y no es verdad, no es cierto Su película anterior, Stefan vs. Kramer es la más vista de todos los tiempos en Chile Para esta nueva entrega, los productores quieren ir un poco más allá Interacción de personajes, que todos los personajes que a Stefan puedan interactuar naturalmente, cruzarse, coreografía En su estilo, Kramer invitó a ver su película que espera estrenar a fin de año Es una invitación a ver El ciudadano Kramer es un muy batatazo que queremos pegar lo digo con toda la convicción Bueno, en esta película yo no estoy así que me gustaría que por favor me llamaras por teléfono para que pueda participar y dejar atrás la mala práctica y ponerse al servicio de todos tú me respetas a mí, tú te respeto a ti la chupica el diablo, pues